Pero está bien, nada más tiene como una t*** seca. Tristemente Alicia Villarreal y Cruz Martínez están pasando momentos muy difíciles y complicados. El hermano de El Líder de los Cumbia Kings partió de este mundo. La pérdida sucedió desde el pasado 10 de enero, pero hasta este momento se dio a conocer públicamente. Sin embargo, el esposo de Alicia Villarreal dio a conocer cómo está sobrellevando a esta pérdida. A través de una pequeña entrevista que tuvo con Ventaneando, él mencionó que era muy difícil haber perdido a un ser querido. Sí, dio positivo, de hecho es la primera vez que le da a co***. Pero está bien, nada más tiene como una t*** seca. El también productor habló sobre cómo él se encuentra en estos momentos tras haber perdido a su hermano. Él reveló que tristemente no pudo acompañarlo durante sus últimos meses de vida, pero sí explicó que lo cuidaba y estaba al tanto de él. Con sus propias palabras, Cruz Martínez mencionó. Es algo impresionante porque aún así en su estado me motivaba de que continuara y de que siempre tuviera ánimo positivo en la vida y seguir adelante. Fue algo muy c***o. Creo que es algo de lo que uno no se recupera nunca. Es algo para aprender a vivir todos los días con eso. Y pues obviamente ya tiene varios días aislada. Yo ya me hice la prueba, salí negativo. La pérdida de su hermano ocurre un año y medio después de que Cruz Martínez también tuviera la pérdida de su padre. Don Félix Martínez partió de este mundo el 14 de julio del 2020 debido a la enfermedad mundial. Cruz Martínez también tuvo algunas palabras de agradecimiento para Arturo Carmona, ex esposo de la cantante Alicia Villarreal. Al parecer él le mostró muchísima solidaridad en estos momentos tan difíciles. Sobre el actor y padre de la única hija, de la conocida güerita consentida, Cruz mencionó que era una gran persona. Carmona a través de sus redes sociales publicó un mensaje expresándole sus condolencias a Martínez, al igual que al resto de su familia. El integrante de los Cumbia Kings dijo lo siguiente. Siempre hemos tenido buena comunicación y me ayudó para poder notificarle al público. El actor y la cantante del grupo Límite estuvieron casados de 1998 al 2001. Tras su separación, Alicia Villarreal rehizo su vida con el famoso productor musical en el 2003. Con él, Alicia tiene otros dos niños, Félix y Cruz Ángelo. Sí, la semana pasada fue a mi tío Dani de c***, por eso me fui a Corpus unos días. Y es que recientemente, en medio de toda esta nueva ola de variantes de la enfermedad mundial, Arturo Carmona dio a conocer que también dio positivo a la enfermedad mundial. Esta es la segunda ocasión en la que el actor mexicano está positivo. Incluso Alicia Villarreal también resultó positiva recientemente. Y no creo que teníamos que hacer mención de nada. Fue una enfermedad bastante difícil. Aunque Melanie Carmona dio a conocer esta información a través de su cuenta de Instagram, Arturo lo dio a conocer a través de una entrevista con el programa Sale el Sol. En esta entrevista, él mencionó cuáles fueron los síntomas que tuvo al haber contraído esta enfermedad nuevamente. Arturo mencionó que en días pasados se le había presentado una leve tos. En ese momento, las sospechas se levantaron. Se hizo la prueba y resultó positiva. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.